En las últimas horas se produjo un cruce de versiones entre el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Bogotá por cuenta del anuncio de la alcaldesa del regreso a clases de manera semipresencial a partir del mes de octubre. Juliana Gallego, ¿al fin cuando regresan los alumnos a clases? ¿Y qué dice el Ministerio de Educación? Catalina, televidentes, buenas tardes. Mire, el rifirrafe se dio porque la alcaldesa de Bogotá dijo que tanto universidades como colegios no podían regresar a la alternancia en septiembre y que esto lo había dicho el Ministerio de Educación. Bueno, pues hablamos con ellos y nos dijeron que esa conversación realmente no se había dado y que tanto universidades como colegios debían estar preparados para volver a esa alternancia en septiembre porque más allá de eso, los protocolos de bioseguridad estaban establecidos desde julio. Así que la educación en el país debe retornar. Esto es lo que dice el Ministerio. El plan piloto para las instituciones educativas inicia en septiembre tanto en Bogotá como en el resto del país. Así lo dice la Ministra de Educación, María Victoria Angulo. En el país todas las secretarías deben continuar con el trabajo que hemos venido haciendo muy armónico. Ya tenemos procesos que han iniciado, por ejemplo, en Antioquia, que dan ejemplo de cómo nos coordinamos, generamos todas las metodologías y ya se están dando estos pilotajes. Así podemos hacerlo en todos los rincones del país. Todas las instituciones del país deben solicitarle al Ministerio autorización para que los protocolos de bioseguridad sean autorizados. Por otro lado, si no quieren arrancar con la alternancia, también deben comunicárselo al Ministerio. Para ello necesitamos obviamente la solicitud de la Secretaría, información para hacer equipo con salud, Secretaría de Educación, nosotros y revisar que estén todas las condiciones para que podamos hacer un retorno gradual, progresivo. La capital del país por el momento no es la excepción y es que aunque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, haya dicho que las instituciones no iniciarán hasta octubre la semipresencialidad para liberar cupo epidemiológico para el comercio, esa decisión no ha entrado en conversación con el Ministerio y por lo tanto hasta este momento se mantiene septiembre para arrancar. Los requisitos para que un colegio, universidad o institución educativa pueda volver a clases con modelo de alternancia son Comunicarle al Ministerio la zona en la que están ubicados, los medios de transporte en los que se movilizarían los estudiantes, el tamaño de la institución, capacidad máxima de alumnos, horarios de las jornadas educativas y demostrar los correctos protocolos de bioseguridad. Desde Red Papaz la solicitud al gobierno es reiniciar lo más pronto posible la alternancia. No todo lo van a poder hacer al tiempo, pero sí es muy importante que se recupere lo más pronto posible el entorno escolar para las niñas y los niños, de manera muy especial para aquellas familias, para quienes está haciendo muy complejo el cuidado y el acompañamiento. El Ministerio también aclaró que este retorno con alternancia será con consentimiento informado de los padres y que los que decidan que sus hijos se quedarán en casa estarán en toda la facultad de solicitar que la educación virtual para sus hijos continúe. Se aclaró también que esta es la única posibilidad para los niños que no tienen acceso a Internet y llevan meses sin poder recibir una educación de calidad. La ministra de Educación también dijo que esta noche estará en el programa de la Presidencia de la República explicando todo este ABC de la semipresencialidad de la educación en el país. Además, que espera que la conversación con la alcaldesa de Bogotá se dé muy pronto. Desde el norte de Bogotá, Juliana Gallego, Noticias Caracol.